muy buenas a todos gente ya estamos aquí de nuevo con el mapa editor de farcry 3 y bueno pues ya he hecho los nuevos cambios aquí está los checkpoint del equipo azul equipo rojo en dos blancos aquí la cámara del en game aquí que no sé cómo funciona muy bien y bueno aquí otro punto más blanco no ya está dividido está todo hecho no sé cómo validar o sea me falta lo más importante como valido el mapa no sé si tengo que usar este código o que apretó todo medio de 12 a 16 perfectamente aquí en lo de validar está todo sólo tengo aviso de no hay nuevo vehículo y no huele a poco o sea que no lo ponga pero el mapa ya no tiene errores y aquí no me pone like o sea ya lo he guardado y no me ha saltado el aviso ese de siempre de tienes errores no sé qué tienes algo mal puesto no puedes guardarlo vamos no puedes jugar online a este mapa ya eso no me lo ha puesto o sea yo creo que puedo jugar ya así dejando los animales las armas y demás porque los animales será ahí no no tengo ni idea de que él es ahí pero nada deciros que ya está listo que en cuanto a averigüe pues lo intentaré buscarlo si queréis a lo mejor ya sin querer lo he validado y está subido para jugar se llama island combat y es duelo por equipo y nada más sólo informaros de eso la y favorito comentar